Contigo aprendí que dos almas no pueden vivir sin una oportunidad Contigo aprendí que dos almas no pueden vivir sin una oportunidad Porque ayer te vi quieta y sola en aquel lugar y no pude soportar Y me decidí a quererte más y mala y me decidí, te repito, con el soco ya me decidí Y no acabarán, esos besos ya no tendrán fin, cada día siento más Y me decidí a quererte más y mala y me decidí, te repito, con el soco Amo el corazón de Dios siempre, aunque estés joven ¡Do it! Y me decidí a quererte más y mala y me decidí, te repito, con el soco Y me decidí a quererte más y mala y me decidí, te repito, con el soco Lo que está hoy, avanzando ¡Do it! ¡Hall it! ¡Do it! Y me decidí a quererte más y más Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí a quererte más y más Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí, te repito, corazón